Bueno, he preparado la sesión de quiroterapia, aunque todos, muchos de vosotros hacéis quiroterapia Y bueno, esto es una cosa que ya llevamos realizando hace muchos años Lo he preparado fundamentalmente para los R1 y para que repasemos una serie de preguntas, de dudas que tenemos muchas veces para la hora de utilizarla Aquí les estoy poniendo un poco, voy a intentar responder a ellas, en qué consiste, esto ya lo sabéis El efecto que produce, el equipo que necesitamos tener, cuál sería la mejor técnica de la quiroterapia Dónde está indicada la técnica de quiroterapia, las complicaciones y la eficacia en algunas situaciones Entonces, antes de empezar a hablar de todo esto, vamos a poner un ejemplo de un vídeo Los vídeos los he recogido de la página web de MatoWeb, que están muy bien Y bueno, de alguna manera la técnica es muy sencilla, ahora la iremos discutiendo Pero fijaros que esto es una lesión que todos conocéis, de la verruga vulgar en la mano Y observáis que la técnica se hace a menos de un centímetro y medio o un centímetro así Produciendo un halo blanquecino, es para que lo veáis después cuando estemos hablando Termina enseguida y a partir de ahí pues vamos comentando cosas ¿Veis? El halo como se produce alrededor de unos 2 milímetros Bien ¿Qué ventajas tiene la quiroterapia? Pues que es fácil de aprender, fijaros que es sencillo Que suele ser muy bien aceptado por los pacientes Que es sencilla de aplicar Que es barata Nosotros disponemos de De Quioterapia desde yo creo que desde el 97 o así, ¿no? Sí, 97 Es decir, que llevamos muchos años y ya hemos amortizado el gasto Es eficaz porque cura bastantes Bastantes patologías de la piel Es rápida Porque se utiliza poco tiempo en la consulta No requiere una preparación de la piel Ni anestesia, ni sutura, etc Y es segura Porque necesita pocos cuidados posoperatorios, ¿vale? Y tiene pocas complicaciones Bien ¿En qué consiste? Pues es sencillo, ¿no? Le aplicamos frío A la piel Pero tiene que ser aplicación de frío A menos de 0 grados Para que sea efectiva Y el objetivo es que destruya el tejido de forma controlada Cuando conseguir Nosotros necesitamos conseguir temperaturas entre menos 25 y menos 50 grados Y eso se consigue cuando tú estás congelando a menos 30 segundos o así Se suele aplicar una cantidad adecuada para poder conseguir esto Si os fijáis, ahora lo veremos Bueno, lo veremos en una depositiva después Cuando vayamos a destruir lesiones penignas Con conseguir entre menos 30, menos 20 y menos 30 es suficiente Pero cuando queramos destruir lesiones malignas Necesitamos una dosis mayor de congelación Y normalmente nosotros no lo vamos a realizar Se necesita otra serie de aparatos Y yo creo que ahí los dermatólogos son los que tienen que utilizar Bien Bien Y a qué temperatura se destruyen los tejidos Pues fijaros, los melanocitos La parte pigmentada, donde están los melanocitos Normalmente los neos, etcétera Que no son los que están dedicados para la bioterapia Se destruyen a menos 4 y menos 7 grados Una dosis en principio bastante normalita Es decir que por eso tenemos el problema de las hipopigmentaciones Cuando damos en la piel a gente con piel más oscura Después hay otras zonas de la piel que se destruyen A menos 20 grados Los queratinocitos Donde están los dematofibromas, los fibromas, etcétera Se destruyen a una temperatura un poquito más elevada Los frivolaces, donde están los dematofibromas Y las lesiones malignas, como os hemos dicho Como hemos dicho, menos 50, menos 60 grados Bien, y qué produce en la piel Esto nunca se cuenta en la técnica La vemos cómo se hace, etcétera Pero en el fondo, todos sabéis que cuando uno está en el Everest O en algún sitio donde hace frío Cuando se producen son lesiones a nivel vascular Y lesiones a nivel de la célula Y lo que produce realmente en la célula Son disminuidas temperaturas, es obvio Y se forman cristales de hielo Eso es lo que hace realmente al formarse cristales de hielo dentro de la célula Pues lógicamente si la célula está llena de líquido Se forman los cristales, se deshidrata la célula Esos cristales rompen todas las moléculas que tiene la célula Y se destruyen Entonces, ¿qué tenemos que hacer para destruirlo? ¿Cuál es el efecto que queremos conseguir? Pues que hagamos una velocidad de congelación rápida Cuanto más rápida se hace la congelación Más se producen cristales dentro de la célula Porque son más nocivos de los que se producen fuera Y además, tenemos que conseguir que se congele despacio Es decir, cuanto más tiempo esté congelada la célula o la piel Esas son las dos cosas que tenemos que conseguir Los cristales son más grandes, por lo tanto son más nocivos Esos son un poquito los mecanismos fisiológicos de destrucción Bien En resumen Para conseguir un buen efecto con la criterapia Necesitamos conseguir temperaturas entre menos 18 y menos 30 grados Y haciéndolo, como hemos dicho Con una congelación rápida y una descongelación lenta Y yo pongo otra cosa más Y es que muchas veces para conseguir eso Necesitamos hacer varios ciclos de congelación-descongelación Por el tiempo que necesitemos Bien Los efectos que se producen en la piel Pues ya los veis Lo pongo aquí un poco en imagen para que se observe Lo que queremos conseguir es que se separe La epidermis de la dermis Mediante una ampollita ¿Vale? Eso que ocurre al producirse la separación aquí No se produce cicatrización Digo, una cicatriz anómala Porque aquí están donde, ¿no? Las células donde van a crecer la membrana basal Y eso es lo que queremos conseguir fundamentalmente Pues aquí hay un ejemplo Una ampolla Donde se observa la lesión que está separándose para... Bien Y solamente comentar que en la piel hay muchas localizaciones Donde no es lo mismo que la zona Donde esté la parte córnea sea muy finita O donde la parte córnea, como en las manos o en la planta de los pies Sea más gruesa Con lo cual, en esos sitios hay que utilizar más dosis de quirocongelación Bien Pasamos a... ¿A qué equipo necesitaríamos para realizar una quiroterapia? Yo he puesto aquí una relación de cosas que se necesitan Que más o menos las tenemos casi todos a mano Y bueno, pues recordad, lo tenemos aquí Recordad el recipiente de nitrógeno Y ahora veremos más o menos cómo debería de hacerse Para no hacerse daño Este es el nuestro El que tenemos en la consulta de cirugía Y aquí tenemos a nuestro amigo, a los logrés Que va a hacer un poquito Bueno, estas son las boquillas Con los distintos diámetros Que llevan su... Desde la A a la D El A es un diámetro más grande Y aquí... Primero es para enseñaros un poco cuánto falta No sabemos que falta poquito Pero la forma de medirlo Se hace con... Metiendo la regla dentro del recipiente Y se mueve y sabemos más o menos Lo que falta Y a partir de unos 5 litros o así Pues solemos llamar para que la gente... Este lo conocéis a nuestro R6 Bueno, en principio... La forma de... Cuando no queremos utilizar otra... La forma de ponerle embudo Y sin bajarlo de la mesa Aquí se le puede... Tienes que empujar un poquito hacia atrás Pero bueno, sin bajarlo de la mesa Se puede torcer un poco y ya está Esa es una forma De realizarlo que no... Que no produce mucho problema Que no da lombar No produce mucho problema La otra cosa que quería comentar Es a la hora de quitarla Para quitarlo hay una válvula Que se ve aquí Ahora lo veréis como lo hace Que es... Primero hay que descomprimir la válvula Es decir, que hay que quitar Hay que quitar el... La compresión que lleva de gas Y una vez que se ha quitado Pues se puede abrir Para que no se rompa la... ¿La qué? La válvula La... La... El pitillo ese que lleva ¿Vale? Se vuelve otra vez a vaciar O sea, no necesitas mantenerlo ahí Para que se vaya agotando Salvo que quieras dejarlo para compañeros, ¿no? Bien Esta es otra de las cosas que... Bueno, no hace mucho no lo trajeron No sé si lo habéis hecho alguna vez Lo habéis visto Ah, no, no lo conocéis Eh... Voy a hacerlo desde aquí Para que... Esto tiene el problema De que efectivamente sí que... Salta un poquito Tienes que abrirlo Esto desde el principio está en la mesa Pues tú lo que haces es Colocar esto Lo pones aquí dentro Y lo llenas No necesitas Ninguno... ¿Vale? Ya se está llenando Ya se está llenando Ya se está llenando Cuando termina lo vuelves a colocar ¿De acuerdo? Nada, nada Solamente colocarlo Y sube hacia arriba ¿Vale? Lo digo porque No sepáis que está ahí No se... No se llena mucho Hay que estar un ratito No es muy... Pero bueno Y el siguiente paso Que todos conocéis Es... Que siempre que hagamos la técnica A recordaros de no hacerlo En vertical Porque si lo hace en vertical Empieza a salir No se muestra mucho Pero necesita salirla ¿Vale? Con lo cual Siempre hay que hacer la técnica Lo más... Perpendicular posible Pero nunca hacia abajo Vale, pues... Esto es un poco la forma Hay gente que va a salpicarle Porque siempre es bueno Ponerse los guantes ¿No? Que se salpica con esta técnica Un poquito más Bien, ya hemos visto Eh... En principio La A, la B, la C y la D Son las que se utilizan Habitualmente Y después Otra que es Más finita para los sitios Que es el que produzca Más dificultad para entrar Para llegar ¿No? Hay zonas donde tienes que Que hacer movimientos Que te cuesta un poquito más También se utiliza mucho Esto también para Eh... Introducir Cuando quieras hacer Una lesión muy pequeñita Introducir el... Eh... El cono dentro de De la lesión Y echarlo con esa... Con ese... Mastoncito Como si dijéramos Y en principio El A es cuando las lesiones Son mayores Más de 0,8 milímetros Y el D cuando son muy pequeñitas Entre medias Pues eso es lo que cada uno Tiene que ir observando ¿Vale? Las pinzas Las pinzas Las pinzas se utilizan En las lesiones Que comentaba Pepe Lesiones en... 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 En verrugas Y en fibromas En verrugas filiformes Se puede coger Incluso coger con una... Con un recipiente Meter el nitrógeno Y esto Conerle... Congelarlo Y cogerla Cogerle la lesión Y la estás congelando Con el propio... Con la propia pinza Y por otra parte Para coger un fibroma Y moverlo A la hora de... Bien La técnica de... Del algodón Que digo yo La turunda de algodón Yo ya no la utilizo En algunos casos concretos Pero vamos No la voy a comentar Porque habitualmente No se suele utilizar Y así Me he perdido mucho tiempo Bueno Comentar que ahí en el mercado Está este Que a nivel A nivel de nuestra... De nuestro centro Es el que utilizamos El nitrógeno líquido Y recordar que no es tóxico ¿Vale? No le va a pasar nada A nadie Y no se inflama Lo que pasa es que necesita No estar Apretado Cerrado ¿Vale? Por lo tanto Lo que importa es que siempre Esté en un recipiente Por lo tanto Este recipiente Al cabo de aquí semana Si no se utilizara nunca Desaparecería el... Vale Y como habéis visto La temperatura que alcanza Son menos 196 de salida Y después en el mercado Pues hay otros Ahora los han comercializado Con kit De auto... Uso Y que salen A una temperatura menor Ahora os diré Las diferencias Con un ejemplo Este sería Una marca Que salió al principio Y ahora hay otras marcas Que lo están utilizando Son Kit de tratamiento En este caso Son de 170 mililitros Había No se ahora Los hay de menos De 60 De 80 Y con mucho menos kit Para un tratamiento Y que valen 16-20 euros Más o menos Con distintas boquillas De 2 mililitros De 2 milímetros Y de 5 milímetros Según la lesión Como fuera ¿No? Bien Desde mi punto de vista La técnica Con el Es mucho más precisa Y cómoda Se utiliza Para... Se puede utilizar Para diésteros Y para zurdos ¿Vale? Se puede cambiar Y ponerlo En distintos momentos En distintos sitios El kit Ya hemos hablado de él Se va... Va a depender Del tamaño Y de la localización Lo de la válvula De seguridad Que he comentado Y acordar Que cuando lo llevéis En un transporte En coche O a algún sitio Para ir a una pedanía O lo que sea Siempre hay que tenerlo Bien cogido Que no se os vaya a caer Pues entonces Se produce Una... Un aumento De... Bueno Se produce el gas Sale Y se producen problemas El coste De la... De la pistola Yo he estado mirando Y suele costar Unos 500 euros Más o menos Y bueno Vamos a la técnica Ya la habéis visto En el... En el vídeo Entonces Realmente tú pulverizas Por ahí estás el chorro Donde quieres producir Quieres echarlo A una distancia Muy pequeñita De un centímetro Un centímetro y medio Eh... Le aplica siempre Como hemos dicho Verticalmente la lesión Y hay que... Hay que saber Cuando la congelación Es mayor Con el que el spray Es más rápida Con lo cual Acordaros De que necesitamos Congelar rápidamente Y descongelar lentamente Nos viene mejor Y la extensión Que se consigue Es menor Que en profundidad En las técnicas De aplicación Pues todos Aplicamos Casi todos Aplicamos Directamente Y directamente Se produce Un halo Alrededor Si hemos elegido Un tamaño De boquilla Más pequeño Podemos ir moviendo Tanto en En rotación Como pintándolo En las lesiones Para conseguir ese halo Y en principio ¿Cómo medimos Que lo estamos haciendo bien? Pues Tenemos que conseguir Como pone aquí Un halo Perilesional Y eso Lo podemos medir Tenemos Podemos Estudiar El tiempo De congelación O el tiempo De descongelación Nosotros Lo que Yo suelo hacer Es utilizar El tiempo De descongelación Lo que aplicamos Es Esta es la lesión Tenemos que Hacer este halo Alrededor Que debe ser Más o menos De unos De uno a tres Depende de la lesión Como sea De uno a tres milímetros El margen Como se dice Aquí observáis Veis la lesión Pues esta es El halo Perilesional ¿Y por qué se utiliza Un halo Perilesional? Porque necesitamos Tenerlo ¿No? Pues fijaros Que la lesión Está aquí Y Cuando sale Sale A menos 196 grados Pero la temperatura Ambiente Está A treinta Y a veintitanto Depende de donde En la época Del año En que estés Ya pierde Rápidamente Al salir Ya pierde La Pierde Pues eso Unos Treinta Grados Más o menos La piel Está caliente Normalmente A treinta y siete Grados Treinta y seis Cuando contacta Con la piel Se pierde En otros Treinta y tantos Grados Con lo cual Pasa De menos 196 A cien En poco Tiempo Aquí lo pone En la zona De aquí Directa Se consigue En esto Estás Un poquito Pero conforme Te va saliendo Fuera Como Como si fueran Ondas Va perdiendo Como en 20 En menos 20 20 grados Cada vez Cada milímetro Más o menos O cada Milímetro Si no Cada Pongo No sabría Pensar En milímetro Entonces Que ocurre Que Cuando está En donde Tú haces El halo La piel Que está Normal Es esta A cero Grados Es el límite De cero Grados Y hemos dicho Que tenemos Que conseguir Que tenga Entre menos 20 Y menos Treinta Grados Con lo cual Siempre Tenemos Que englobar La lesión Para saber Que la vamos A destruir Nunca nos podemos Quedar en el borde De la lesión Porque siempre Se va a quedar Tejido En el centro Bien En principio El tiempo De congelación Se hace Midiendo Cuanto tiempo Se está dándole Pero nosotros Utilizamos Fundamentalmente De descongelación Que es Desde que se ha puesto Blanco Hasta que se vuelve Otra vez Al color normal La piel Bien Y depende De la lesión Pues va a girar Entre 20 segundos 60 segundos Etcé Os dejaré Unos tiempos Más o menos Donde Por ejemplo La verruga O vulgar Pues hay unos tiempos De Ya he dicho Que busco Los tiempos De descongelación Un halo Por ejemplo De 2 milímetros Etcétera De cada lesión Pues podemos mirar Que es lo que Analizaríamos ¿No? Y como utilizamos Realmente así En la práctica clínica Pues en lesiones Que son planas Pequeñas Y superficiales Pues los utilizamos Con 1 o 2 ciclos Si no hemos conseguido Esos tiempos De descongelación Pues lo hacemos Con 2 ciclos Y en las más gruesas Lógicamente Pues sí que tenemos Que utilizar más tiempo Bien Algunos aspectos Interesantes Antes de hacer Quiroterapia Son en las lesiones Que sean más gruesas Por ejemplo En las verrugas plantales Pues siempre Hacer un rebanado Previo Para poder Llegar mejor A la lesión Utilizar vaselina En algunas lesiones Que creáis Que se van a producir Una reacción Al rayador importante Y bueno ¿Dónde la vamos a utilizar? ¿Dónde la tenemos Que indicar La crioterapia? Pues yo creo Que casi todas Las verrugas víricas Verruga vulgar Plana Verruga plantar En el molusco contagioso En los condilomas Y después En otras lesiones Como fibromas blandos Keratosis seborreicas Keratosis astínicas Y el léntigo solar Hay muchos sitios Donde se puede utilizar Pero yo creo Que en la atención primaria Estas serían Las adecuadas Y las indicadas ¿Y qué precauciones Tenemos que tener? Pues primero Que para utilizar La crioterapia Tenemos que saber Con certeza Que es lo que estamos quitando Normalmente no habéis Dificultad Pero hay algunas lesiones Que si no lo sabemos Con claridad No podemos Ni debemos utilizar La crioterapia Si utilizamos Torundas Hay que desecharlas Si utilizamos Quirospray Al no estar en contacto Con la lesión Aunque sea viricano De problema Y tenemos que informar De cosas De que se va a producir Fundamentalmente Tenemos que informar De que se va a poner La piel más clara De que puede producirse Ampollas Incluso pueden ser hemorrágicas Con un poquito de sangre Y que en algunas situaciones Y en algunos sitios Puede producirse Una cicatriz residual Incluso en la zona de piel Donde hay pelo Puede tener problemas De depilación Por lo tanto Siempre Acordaros que Si nosotros Si nosotros no sabemos Que le pasa Hay que No hacer crioterapia Y utilizar Otra Un estudio Estológico Bien Hay zonas Que tienen Que son Que producen Un edema En No es que no se pueda Hacer crioterapia Pero por ejemplo En los párpados Yo aconsejo Si hay fibromas Si alguien quiere quitarlo Yo aconsejo Utilizarlo No directamente Sino coger con la pinza Y Congelar con la pinza Podría hacerse En las mucosas No hay ningún problema En utilizarlo Pero hay que saber Que se puede Matizar En las caras laterales De los dedos Pues bueno Se puede producir Una parestesia Durante algunas semanas O meses Pueden ser dolorosas Alrededor de las uñas En la zona De las sienes Puede producir Una vasodilatación Y puede producir Una cefalea Y bueno Pues cuando hay Insuficiencia venosa Hay lesiones En los mímeros inferiores Hay que saber Donde utilizarlo Porque puede producir Complicaciones Bien Las complicaciones agudas Ya las hemos visto Normalmente cuando se produce La Cuando se hace La La técnica Y se aplica Lo que puede producir Es un poco de dolor En algunos sitios En otros sitios no Se produce después Una zona Una zona Eritematosa Inflamatoria Y al cabo De unos Días Se va poniendo Rojo Puede salir Ampollas Se puede Poner Marrón Negro Y hasta que se quita ¿No? Y las inmediatas Por las que hemos dicho Las ampollas Pongo otros ejemplos Fijaros aquí Donde se ve La lesión Que se va Se ha separado De la piel Por lo tanto Cuando desaparezca Pues se va a caer La propia lesión Aquí se puede Si molesta Se puede Pinchar la lesión Si hay una verruga Vírica En algunos Sitios Se recomienda Estirpar Quitarla Para que no se pegue Y se vuelva otra vez A mantener ahí El virus Pero bueno Cuidado con Lesiones muy cercanas Que siempre En el medio Está el halo Y siempre Afecta En esta zona Y en esta La intersección Se puede producir Hay una reacción mayor Pero bueno Son Las ampollas Son No es que tengas que hacer Siempre ampollas Pero que pueden ocurrir Con facilidad Incluso Con un poquito De Serumática Bien En las personas Con piel más oscura Siempre hay que decirles Que se va a poner blanca Durante un tiempo Y hay que Bueno Pues Unas veces se quitan Cosas por Tipo Cosmético Porque les molesta Etcétera Pero hay que tener en cuenta Que esto es importante Explicárselo Tanto como la hiperpigmentación Que es más rara Y bien Y ahora ya por último Quiero hablar De Esa un vistazo Un poco A como es de eficaz Porque lo utilizamos mucho Pero realmente Bueno Voy a poner algunas Pinceladas De por ejemplo Revisado Por ejemplo De las verrugas víricas A ver que Que factores pueden influir En que mejore o empeore El eficaz Por ejemplo Vamos a ver El tiempo de evolución De las verrugas víricas Cuando Cuando las tienen Más de seis meses Ya la lesión O las tienen más recientes Le ha salido En poco tiempo En menos de seis meses También vamos a observar La edad La edad de los pacientes Porque influye A la hora de que Sea más eficaz O mejoren más rápidamente Las lesiones Si utilizamos En la técnica Uno o dos ciclos De descongelación Cuando utilizamos Cuando utilizamos Congelaciones más suaves Más cortas O congelaciones Más agresivas Utilizamos una técnica Un poquito más agresiva Hay gente Que hace los intervalos De tratamiento Entre una semana Dos semanas Tres semanas Cuatro semanas Pues hay diferencias En la eficacia Depende de donde estén Lógicamente Si tienen mayor o menor Zona de piel Y el tipo de terapia Que se utilice Comparándola Con no hacer nada O observar ¿Vale? Pues bueno En principio He encontrado Por ejemplo Algunos ensayos clínicos Que comparan La eficacia De la terapia Con el tiempo De la evolución Y se observaba Que efectivamente Cuando las lesiones Llevan mucho tiempo La eficacia Baja bastante Lo he puesto en porcentajes Por no liarlo Pero bueno Para que veáis La comparación De los porcentajes De eficacia En algunos ensayos clínicos Las Por ejemplo Con respecto A la edad Los menores De 12 años Tienen una mejor eficacia Que los que tienen más Es decir Los niños Se le quita Con más facilidad Las lesiones víricas Estamos hablando De verrugas víricas No ha entrado Teratosis satínicas Etcétera ¿Vale? Y Por ejemplo Si utilizamos Un ciclo De congelación De congelación O dos ciclos Mejora un poquito más Si se utilizan Dos ciclos Cuando Utilizamos Una técnica Más agresiva Más tiempo Podemos encontrar Unos Unos Índices Unos Porcentajes De eficacia Mayores Que cuando Lo hacemos ¿Qué significa? Que aquí vamos a obtener Menos complicaciones Menos ampollas Menos Hipopigmentaciones Pero Por la eficacia Va a ser mucho menor ¿Vale? Y por otra parte Y se torena mejor Y por otra parte Bueno, por ejemplo Con la semana Si tú utilizas Cada semana Un Al paciente Para hacer la crioterapia Se utilizan dos semanas Se utilizan tres semanas Se utilizan cuatro semanas Que al final Parece que Entre la segunda Y tercera semana Sería Un buen intervalo Le dejamos a la piel Que se vaya Recuperando Después Por ejemplo En cuanto a la localización Pues bueno Es obvio Las verrugas Comunes En manos O en otras zonas Del cuerpo Tienen una mejor No muy alta Pero una mejor Una mayor eficacia Que las verrugas plantales Que cuesta mucho trabajo Eliminarlas Y después bueno Comparando por ejemplo Pues un estudio En el salario crío Con los tres brazos Pues utilizando Quiroterapia Utilizando ácido salicílico Y no haciendo nada Durante trece semanas Pues se observó Que la crioterapia Era eficaz En el treinta y cuatro En el treinta y nueve por ciento El ácido salicílico En el veinticuatro por ciento Y no hacer nada En esas trece semanas Aunque después tuvieran que hacerlo Pero posteriormente Posteriormente Pues sí que había diferencias En utilizar Crioterapia o no Era eficaz En ese caso ¿Vale? Aquí he puesto No He puesto Todos los Los datos Por si queréis verlo después Tranquilamente He puesto Los NNT Y los NNH De la De la utilización De quiroterapia A ver si uno hace nada Esperar a ver Que pasa Etcétera Incluso Utilizando quiroterapia Y ácido salicílico En Verrugas comunes O en plantares Y ya lo vemos Lo veis más de fácil Y por último Pues lo que siempre Podemos hacer también Que es combinar El ácido salicílico Con la quiroterapia Pues efectivamente Las tasas De mejoría clínica Y de curación Son mayores Cuando suman La quiroterapia Y el ácido salicílico Que cuando lo haces Con el ácido salicílico Solo O que la quiroterapia es solo ¿Vale? Entonces Yo Son las nueve Creo que Podemos hacer Y podéis ver Algunas pequeñas lesiones En distintos sitios Para ver un poquito Si queréis Podemos ir discutiendo Al verlo Pero bueno Para comentar un poco Fijaros Esta sería una Sería agresiva O sería Sería muy light 50% En los ensayos Será 50% Depende Vamos a ver Depende De la localización En las plantas Y en las palmas De las manos El ácido salicílico Se debe hacer Entre 40 y 50% Una fórmula para mostrar En el cuerpo Pues Sobre 20% O así ¿Pero a cada cuánto tiempo Lo pone ese Que yo no lo Polarot Ahora lo hablamos Pues fijaros El halo Esta es Esta es la que hemos visto antes Esto ocurre con alguna frecuencia Observar Que tiene muchas lesiones En las manos Y observar un poco Que pasa Aquí está haciendo rotación Porque no llega Del todo No ha hecho un halo Muy grande Pero aquí tiene Una lesión Periungual Donde está la matriz Donde aquí puede molestar Un poco más ¿Vale? Aquí Es bastante gruesa Y es bastante gruesa Tiene una zona Que la tóxica Bastante Yo creo que Está más tiempo Porque necesita más tiempo De congelación En este caso ¿No? No he hecho el cálculo De cuánto Pero vamos El cálculo que solemos hacer Es la descongelación Ver cuánto Aquí le falta todavía Después hacer el halo ¿Vale? Aquí está dándole más tiempo Ya sale por aquí Algún poquito Después supongo Que lo irá haciendo Esta es una Va repartiendo A todas las La primera sesión Aquí se ve mejor El halo ¿No? Sí Va repartiendo La quiroterapia De forma seriada Y después vuelve de nuevo Produciendo ¿No ves? Produciendo el halo A las demás De edad Dos o tres veces Porque la perruga Pílida Muy hipergeratóxica Necesita El mayor dosis De Este no duele El vídeo no duele Bien Bueno Seguimos Viendo otras Otras formas Esta es la pirumbrial Que es de este De este caso A ver Este era el mismo Y esta la hemos visto Vamos a las plantales Acordaros Que siempre sería interesante Rebanar Para poder hacer Después la quiroterapia ¿Bien? Sí Porque si no Siempre estamos haciéndola Cada Cada 15 días O cada Cada tiempo Encima de la lesión Que ya está Y una vez que lo has hecho Esta Bueno Parece que hay como Tres lesiones Como un poco de mosaico Ahí En la misma zona En la planta Suelen molestar Sobre todo en la zona Cercana a los dedos Se suele mover el paciente Y entonces disparas A sitios distintos 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 Gracias.